Bueno, ¿cómo está el grupo después de tanto tiempo y encontrarse de nuevo? Bueno, recién ahora, en estas horas, se terminó de completar y muy bien siempre reencontrarse, ya sea para cambiar un poco el aire de que venimos en los clubes y juntarnos con los compañeros, siempre es algo lindo, así que está todo bien. ¿Cupa América? Sí, ya es el objetivo principal que tenemos, a lo que estamos preparándonos, para eso también se ha logrado hacer un partido solo de la doble fecha FIFA, para enfocarnos en lo que el maestro quiere hacer durante estos cinco días de entrenamiento, así que estamos aprovechando ya también que algunos compañeros, incluyéndome, terminamos justo sobre la fecha del arranque de la Copa América, así que vamos a tener poco tiempo de entrenamientos. ¿De repente sirve más esto que haber estado de avión en avión en dos países distintos, estar jugando? Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo creo que lo pensaron muy bien, lo armaron muy bien, el hecho de poder entrenarnos una semana, ya ir viendo las ideas que tiene el maestro para preparar la Copa, así que se manejó muy bien y obviamente meter un partido internacional de por medio también suma mucho. No es nuevo esto y lo hemos hablado varias veces, están muy compenetrados y hasta los jóvenes también con esta selección. Ayer llegaron varios de Europa, bueno, vos llegaste al mediodía, pero con alguna hora más estuviste entrenando. Los demás llegaron, bajaron de la camioneta, se cambiaron y fueron a entrenar. Sí, 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 ya está todo compenetrado. El ánimo también es otro, llegar a la selección siempre el ánimo cambia y tenés ganas de llegar y entrenar enseguida y no hay tiempo para perder tampoco. También hablamos de eso de, como te decía antes, el poco tiempo que tenemos, tenemos que aprovecharlo y bueno, pero también los trabajos en los primeros dos días no son tan exigentes y sirven para recuperar el cuerpo después de los largos viajes. En Chile nos toca Jamaica, nos toca Paraguay, nos toca Argentina. ¿Qué pensás de la serie? Y hoy en día las series son todas complicadas. La verdad que, sin duda que tenemos una serie muy competitiva, muy buena y vamos a tener que prepararnos como tal, pero bueno, no nos hemos puesto a pensar ya en los rivales directos sino en lo que vamos a hacer nosotros y sin duda que, como te dije antes, va a ser una serie complicada en la que vamos a tener que enfocarnos bien. En la mente está, evidentemente, la Copa, aunque queda lejos. Entonces, en la mente también está en mantener lo que se logró en Argentina. Y sí, como todo torneo que se juega, el objetivo principal es seguir en la Copa. Después sabemos que hay partidos difíciles, que con el fútbol nunca se sabe lo que puede llegar a pasar, pero el objetivo principal es seguir manteniendo a Uruguay en la cima. ¿Te llamó la atención lo de Follan? La verdad que un poco sí, aunque bueno, ya sea en el grupo interno que tenemos de chat, él nos había comunicado un tiempo antes, así que ya lo teníamos un poco sabido el tema y bueno, es una decisión personal, obvio, que él decidió y yo agradecido de haber podido compartir con él. ¿Una despedida muy a lo Follan, un poco al estilo de él? Sí, sí, sin duda, sin duda. Ese es el estilo que lo caracteriza y no, la verdad que está muy bien que lo haya hecho público por todo lo que le ha dado a esta selección. ¿Qué se pierde con la ida de Follan? Más allá que era un tema lógico, lo habían hablado, y todos saben que la evolución del tiempo hará que muchos vayan dejando la selección. Bueno, hemos perdido primero que nada un gran profesional, un jugador referente, una persona que siempre estaba a disposición de los compañeros y calidad deportiva mucha, pero como decís, renovar la selección, el tiempo pasa y los jugadores de a poco vamos haciendo parte de ese cambio y bueno, le tocó a Diego y bueno, así que yo como te dije antes, para nosotros es un poco difícil porque no te imaginás ese momento, ni ya sea tú yo mismo que del compañero y es la primera vez que me pasa a vivir un tema así, así que bueno, yo solo le agradezco todo lo que nos dio. Ahora, me da la sensación que todos igual ustedes que hace tanto tiempo están en la selección, como que desde algún lugar seguirán cerca de la selección. No estoy hablando de trabajar en la selección, pero que están muy compenetrados con eso. Sí, es que de verdad que desde el 2006 que están ellos y el 2009 que me integré yo, ha habido, es un grupo, digamos, un grupo humano muy bueno en el que por más que no estés involucrado dentro de la selección, estás en contacto continuamente, ya sea por chat, ya sea por visitas o ya sea por alguna, mismo por ejemplo jugadores que ya no están ahora formando parte, se siguen en contacto directo y por cualquier duda que se tengan y bueno, así que todo eso que hemos generado desde el 2010 que estoy yo, es algo muy positivo que ayuda a estar siempre cerca de la selección. Gracias como siempre. Gracias a ustedes.